¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París y el día de hoy vamos a preparar una receta francesa. Es un clásico de la cocina francesa, un plato, bueno no es plato, es una sopa de invierno que es la clásica sopa de cebolla. Los ingredientes son ingredientes muy simples que tanto tú como tú pueden encontrar en su país, así que vamos a mostrarles los ingredientes. Cebollas dulces, mantequilla, ajo, hojas de laurel, vino blanco seco, un pedazo de baguette, sal, tomillo, queso para derretir. Tradicionalmente aquí en Francia la sopa de cebolla se sirve en un recipiente como este, es muy fácil de encontrarlos aquí en Francia. Me imagino por Amazon y en cualquier otro lugar por internet lo pueden encontrar. Este recipiente se puede meter al horno y necesitamos que se meta al horno porque lo vamos a meter a gratinar. Un ingrediente clave de la sopa de cebolla es el caldo de pollo. Puedes utilizar de pollo o de vegetales si tú eres vegetariano. Si tú tienes caldo de verduras o de pollo ya hecho, te va a quedar aún mejor. Yo lo tenía, sí que utilicé de los cuadritos estos de North Suiza, pero yo sé que de todos modos quedan bien. Vamos a comenzar limpiando la cebolla, les quitamos todas las cáscaras y luego las vamos a partir en rodajitas. Listo, ya tengo toda mi cebolla picada. Yo utilicé tres cebollas y media ya que tenía una empezada. No tengan miedo a utilizar cebolla, recuerden que es la base de la sopa y se va a caramelizar así que va a estar deliciosa. Ahora nos venimos a la estufa y en una cazorola vamos a poner mantequilla. Y aquí ya vamos a vaciar todas las cebollas. Tengo tres dientes de ajo así se los vamos a echar. Ahora le voy a echar el laurel, un poco de tomillo. A mí me gusta mucho el tomillo así que se lo voy a echar todo. No se les olvide taparla para que con el vapor y todo se cocine mejor. Mientras se cocina la cebolla, vamos a empezar a preparar la baguette para hacer como un tipo de crutón gigante que va a cubrir todo el recipiente de la sopa. Y bueno, ahorita ahora van a ver cómo le vamos a hacer. El baguette y el cuchillo pues vamos a empezar a cortar unas rebanadas como de este grosor. Y no me rebané el dedo nada más porque utilicé el cuchillo adecuado. Vamos a agarrar un diente de ajo, lo partimos a la mitad y frotamos en el pan. Y ahora vamos a poner el pan a que se vaya a tostar al horno porque la idea es hacer como un tipo de crutón. Lo llevamos al horno. Pasaron como 10 minutos, veo que mi cebolla ya está muy bien cocinada así que ya vamos a proceder. Es momento de ponerle sal. Y ahora lleva el ingrediente maestro que es el vino blanco, es un vino blanco seco. Vamos a ponerlo. Ahora no vamos a cubrir la cebolla porque queremos que el vino se evapore. Y ya que se evaporó el alcohol, el vino, ya vamos a añadirle el caldo de pollo o el caldo de verduras, el que hayas escogido. Los dos son buenísimos. Y ahora vamos a dejarlo unos 30 minutos a que se reduzca un poco a fuego bajo. Lleva aproximadamente cociéndose 40 minutos y creo que ya está lista, ya se redujo un poco. Ya viene la parte más divertida, vamos a llenar el bowl con la sopa. ¡Huele deliciosa! Y listo, el bowl está casi lleno, de hecho es una buena cantidad para una persona. Tenemos que agarrar dos pedacitos de pan, el chiste es que llene casi todo el tope del recipiente y con dos queda llenito. Agarramos queso y ponemos bastante, bueno ya le voy a echar todo. Y esto se va al horno. Hay que estar muy cerca del horno porque nada más lo que queremos es que se derrita el queso y que el pan tome un color tostadito. Vamos a hornear. ¡Y voilà! Mi sopa está lista. Como pueden ver, el color doradito de la parte de arriba, el queso ya se derritió y está perfecta para comerse. Y ahora vamos a probar la sopa. No me la quiero terminar porque Mark no tarda en llegar y quiero comer mi sopa junto con él. Pero vamos a probarla. Y les digo que huele deliciosa. Espero que la vayan a preparar y que les haya gustado esta receta. ¡Suscríbete!